Llegó la fecha, llegó el lugar, llegó la hora. Mis pies temblorosos sostenían a un cuerpo ajeno. En mi cabeza las palabras que se repetían viajaban sin ruido hasta mis oídos y en mis ojos el brillo de alerta tenía total sentido. Al frente, como siempre, personas que no les importan ni drama esperando escuchar palabras descritas por alguien a quien no conocen. Mi voz se esconde, mi cuerpo tenso, consecuencia de las luces que sufren al umbrar mi presencia. Los textos dichos infinidad de veces ahora parecen relatos desconocidos, sin sentido, sin opinión, sin emoción, dichos por un mal relator que no sabe hablar y no puede moverse correctamente, ni concentrarse para evitar el desastre. Sensaciones desconocidas en acto de presencia, mientras las miradas de la gente de enfrente atacaban y mataban esperanzas de mi mente y galentes de emoción, expresión y sentimiento, sin solución o conclusión para cantar alguna canción que diga nada, porque es imposible, porque es inhumano, porque el mundo es muy raro. Las incógnitas dan vueltas y vueltas que me cambian mi realidad y me llevan a un mar repleto de incertidumbres y nervios. Pierdo todo mi alrededor y me siento como un simple ratón en un laberito infinito. Pero ya no hay vuelta atrás, porque es lo que quiero, porque es lo que busco, porque es el futuro. Terminar con barreras y prejuicios mentales, olvidarme de la compasión y qué dirán. Y simplemente expresar principio y final, el poder de creación que está en el interior y que no espera probación y se transforma en alguna canción. La última función está a punto de empezar. Tantas despedidas se amontonan en lo más profundo del pensar Tantos personajes olvidados que nadie jamás utilizará Y sigues la vida aquí sin nada, perdiendo recuerdos sin parar La gente se estuvo en un instante, tú también desaparecerás Mirar a las estrellas encontrarse Felices se ponen a llorar Bajamos lo mismo con el tiempo Que frío se ponen a buscar No me encontrarán 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 Esa gran torre se destruye Tanto costó levantar En la deriva En la deriva En el desierto Hay que empezar a caminar Sin que nadie te acompañe Tú no lo has creído así Pero tú no lo has creído así Pero tú no lo has creído así Pero tú no lo has creído así Y si se ponen a llorar Hagamos lo mismo con los cuerpos Y los que dejan de buscar No me encontrarán No me encontrarán No me encontrarán No me encontrarán